de ustedes y Antemundo para solicitar el retorno de los exiliados políticos que existen en el país. Esos hombres y esas mujeres que están angustiados y angustiadas por retornar a Honduras. Retornar a Honduras pero que se les dé garantías mínimas de no ir a caer en una cárcel de máxima tortura o no ser víctima de ejecuciones administrales y sumarias. Pero también tenemos el compromiso con los familiares de las víctimas, con los familiares de los mártires post-golpe militar electoral, con los familiares de los mártires post-golpe de Estado 2009, pero también hay una exigencia del pueblo hondureño con el tema de las desapariciones forzadas. Aquí hay deudas históricas pendientes que cumplir. No se puede hablar de democracia, no se puede hablar de paz, no se puede hablar de tolerancia cuando hay un pasado, un pasado que reclama verdad, un pasado que reclama justicia. Los familiares de los detenidos desaparecidos demandamos eso, exigimos eso, queremos generar conciencia y entonces en nombre de esos mártires y de esos hombres y mujeres que desaparecieron en los años 80, no podemos fallar, no podemos negar y por terror, por miedo, dejar de ser solidarias con los que hoy están privados de libertad. Es necesario entonces que vayamos pensando y escuchando que el Comité Pro Liberación de Presos Políticos extenderá su accionar de incidencia política y lo extenderá porque vamos ahora, junto a los familiares de los presos políticos, vamos a exigir justicia para los mártires del golpe electoral. O sea, tenemos compromisos reales, tenemos fuerza necesaria, la necesaria, y la que no tengamos la vamos a sacar de donde sea, porque nos asiste un derecho legítimo, que es el derecho a la verdad negado por años en nuestra país. Y luego nosotros nos manifestamos también con preocupación enorme sobre la situación de muchos y muchas compatriotas que abandonaron su país por tres razones. Por la pobreza extrema que de todos ustedes es conocido, además que todos ustedes y nosotros enfrentamos. Otra gran razón es de la expulsión de compañeros y compañeras de hombres y mujeres de nuestro país, es el tema de la persecución política. Es otro tema que ha hecho que emigren de autores y que están ahí, y que es imposible que nosotros podamos estar tranquilas celebrando lo que no tenemos que celebrar, porque hay hombres y mujeres que están fuera de la patria sufriendo hambre y sufriendo frío. Pero igual hay otra razón, que es la inseguridad, el crimen organizado y el narcotráfico que ha expulsado a estos hombres y mujeres. Así pues, que en este interín entre Navidad y recibir un próximo año, queremos recibirlo, pero seguras que retornarán los hombres que están en el exilio. Seguras que retornarán y que vendrán y se pondrán en libertad a los presos políticos. Gracias.